Recuerda que tenemos un sorteo activo de 10 tarjetas Google Play, 10 códigos de Mail Robux, 10 solicitudes de amistad de los cazadores de eventos y 10 promocodes de juguetes de Roblox. Solamente tendrás que suscribirte al canal de VitronerioNG y a este mismo, al de Raconidas, para participar. Y no se te olvide poner tu usuario de Roblox. Cuando acabe septiembre, de todos los vídeos que haya este anuncio, elegiremos todos los ganadores. Gracias amigos y empezamos con el vídeo. ¡Chun! ¡Chun! Hola, ¿qué tal Raco amigos y vampiros de Roblox? Bienvenidos de nuevo al canal, aquí Raconidas. Seguimos con más vídeos de noticias de Roblox, de eventos y de promocodes. En este vídeo os voy a enseñar a conseguir también algún objeto gratis y también pasaremos a las noticias de Roblox que nos interesa a todos como buenos cazadores de eventos que somos. Así que prepararos y empezamos. Daros las gracias por el enorme apoyo que está teniendo nuestro juego de ítems gratis de Roblox. Y acordaros que siempre lo vamos a actualizar para que siempre hayan objetos gratis dentro de nuestro juego. Lo vais a tener también en la descripción del vídeo. Y bien amigos, vamos a empezar a reclamar el premio gratuito que ha salido hoy del evento de Vans. Así que como estamos haciendo últimamente, aprovechar porque estos objetos son únicos, son exclusivos y los tenemos que conseguir todos. Para conseguir el premio gratuito de hoy, como siempre amigos, nos dirigiremos a la super tienda de Vans de objetos gratuitos. Y vamos a ver que nos ha salido hoy. Nos ha salido una gorra gratis para nuestro inventario. Así que mirad, lo hemos pillado a tiempo. Acordaros que cada día sale uno nuevo. Y en esta ocasión, hoy mismo, nos ha tocado una gorra exclusiva de Vans super chula y super épica. Vamos a ver si la hemos conseguido ya en nuestro inventario. Y vamos a irnos al avatar a ver si ya nos ha salido. A ver si la tenemos por aquí. Perfecto, aquí tenemos la nueva gorra de Vans, el nuevo premio gratuito del evento de Roblox de Vans. Hoy, felicidades chicos, otros premios para vosotros. Y ahora pasamos a más noticias y eventos y premios. Tenemos información del siguiente evento y concierto de Roblox que va a venir próximamente. Me gustaría mostraros algunos posibles premios que podrían salir ya que han salido filtraciones. Y los premios están super, super chulos y super interesantes. Como siempre, acuérdate de suscribirte si todavía no lo estás. Para que siempre te informe, siempre te avise, siempre te llene el inventario de premios hasta que revientes. Y así seremos todos super felices y tendremos muchos premios. Bien, gracias por suscribirte y pasamos a la información del nuevo evento y concierto de Roblox. Ya se han filtrado algunos de los posibles premios para el nuevo evento y concierto de Roblox 21 Pilots. Aquí os muestro uno de los primeros premios que se ha filtrado. Que es como una especie de sombrero calavera con cremallera. El siguiente objeto que nos podría tocar gratis en el evento es este dragoncito de aquí. Que supongo que será una mascota tipo hombro. También tendremos un Multur, un cuervo de estos. También supongo que será una mascota tipo hombro. Y tendremos avatares con caras y pelos. Esto todavía no está confirmado de que sea gratis. Como siempre ya sabéis que en los conciertos puede que salgan cosas con Roblox. También os informaré si estáis suscritos de todo esto antes de que empiece el evento. Para ya saber qué es lo que tenemos que hacer. Y finalmente una antorcha con fuego también podríamos tener. Y este sombrero de aquí tipo doctor medieval de la plaga de la peste negra. O no sé cómo se llama. Pero bueno están bastante chulos y bastante originales. Aunque parece más una máscara de gas también ¿verdad? Bueno espero que os lo hayáis pasado muy bien con los premios que os he enseñado. Espero que pronto lo podamos hacer en el canal del evento. Y pronto lo podamos traer para todos. Ahora vamos a pasar a más información de noticias de Roblox. Que nos interesa como por ejemplo un place de Roblox. Donde se va a probar por primera vez dentro de poco el sistema de chat de voz. Estamos hablando de este juego de ayer. Que nos metimos ayer. Hicimos un vídeo ayer de este juego. Donde este juego o este mini evento nos dio este artículo gratuito en nuestro inventario. Que tengo el vídeo en el canal también y te enseño cómo conseguirlo. Vamos al trato del juego ¿va? Bien amigos si no he entendido mal Roblox quiere hacer de este juego como un place principal de la plataforma de Roblox. Un place que utilizaremos para conocer nuevos amigos y para probar el chat de voz e interactuar con los demás amigos. Y la demás gente que va a estar dentro de este place. La información que tenemos es que Roblox planea hacer de la experiencia Roblox Community Space. Que es donde estábamos. El inicio del metaverso. Un punto de encuentro para la comunidad y un punto de partida para usar el chat de voz. Así es amigos dentro de muy poco podremos utilizar nuestros micrófonos para hablar con gente. No os preocupéis porque esto seguramente estará super moderado. Y bueno la verdad es que igualmente a mi me da un poquito de miedo. Pero bueno no pasa nada no pasa nada. Seguramente que es divertido y es bueno para la plataforma. Traer nuevas actualizaciones y nuevos proyectos tan importantes como implementar el chat de voz dentro de Roblox. Bien amigos gracias por venir a verme un día más. Aquí son las noticias del momento. Continuaremos subiendo más noticias en el canal. Más premios, más regalos y más eventos de Roblox. Y acuérdate de suscribirte si todavía no lo has hecho. Porque nos veremos en el siguiente vídeo con más sorpresas. Y continuaremos llenando el inventario de premios a todos los suscriptores. Gracias amigos. Pasadlo muy bien. Feliz viernes. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!